Hermoso conjunto de lunares para niñas, espero que lo puedan confeccionar. Aquí les dejamos el patrón con sus medidas. Ya la tela previamente cortada, se nos muestra el pantalón, la parte delantera y la parte trasera. La pechera. Este es la pretina, le vamos a colocar una elástica. Y este es el aplique del corazón. Estos son los tirantes. Y el vuelo de los tirantes. Ya pasamos costura al pantalón. Esta parte, en esta parte. Ahora vamos a coser. La pretina. Ahora vamos a coser los tirantes. Volteamos. Estos son los tirantes del pantalón para hacer un lazo. Sacamos bien las puntitas. Ahora pasamos costura al rededor. Listo. Ahora vamos a pasar costura a los lados y a la parte de abajo del chop. En esta parte. Y a los laterales. Primero vamos a pasar o verlo todo alrededor de las dos piernas y los laterales. Y en la parte de la cintura. Ahora vamos a colocar la elástica. Y en la parte de abajo del patalón se muestra la medida de la elástica. Listo. Ya la pasamos a verlo en todo alrededor. Pegamos toda la orilla alrededor y doblamos. Pasamos costura. Ya listo. La elástica. Doblamos y pasamos costura. Y le colocamos el cinturón. Muy hermoso. Muy fácil de confeccionar. Espero que le guste este hermoso chop. Ahora vamos a. Hacer un pequeño lazo. Así nos queda. Muy hermoso este chop. Y esta parte vamos a hacer un doblez. Y pasamos costura a todo alrededor. En ambas partes. Listo. Así nos queda este hermoso chop para niña. Muy fácil de confeccionar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Ahora pasamos a la pecherita. Pasamos costura a los lados. A los laterales. Y vamos a colocar una cinta. Para el refuerzo. Pasamos costura. Pasamos costura. De la parte delantera y la parte trasera. Dos listoncitos. Listo. Pasamos dos listoncitos. Y lo volteamos. Y pasamos costura. Ahora pasamos a la manga. Dos listones más largos. Le hacemos un pequeño piquete. Abrimos así la manga. De esta manera. Y la colocamos. Hacemos un pequeño piquete. Hacemos un pequeño piquete para buscar el centro. Y la colocamos de esta manera. Así. Pasamos costura. Y la otra manga. Hacemos lo mismo. Un piquete. Para buscar el centro. Y pasamos costura todo alrededor. Y doblamos. Listo. Ahora esta parte. Vamos a coser. Los dos tirantes. Luego que ya pasamos costura todo alrededor. Doblamos y volvemos a pasar. Estos son los tirantes. Del vuelo. El vuelo que tienen los tirantes. Pasamos overlock. Pequeño detalle. Y este es la pliquete. Vamos a pegárselo de este lado. Listo los tirantes. Y le vamos a colocar un detalle de ruche en la manga. Así nos queda. Este hermoso corazón aplique. Lo vamos a pegar aquí. Pasamos a verlo todo alrededor. Y lo cosemos. Y en esta parte vamos a hacer un pequeño doblez. Listo. Así nos queda. Muy preciosa esta cotica. Muy fácil de confeccionar. Con poco material. Espero que les guste el proyecto de hoy. Con su churro. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!